Sancionar a los autores de la violencia en las manifestaciones y restablecer el orden rápidamente. Esos fueron los pedidos de China al Ejecutivo de Hong Kong, tras un nuevo fin de semana de protestas y enfrentamientos con la policía. Los acontecimientos recientes en Hong Kong, especialmente los actos de violencia de un pequeño número de activistas radicales, han socavado gravemente la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong, han desafiado seriamente el estado de derecho y el orden público de Hong Kong y han amenazado gravemente la vida y seguridad de la propiedad de los residentes de Hong Kong. También han tocado la línea de fondo del principio de un país dos sistemas, y eso no puede ser tolerado. La movilización comenzó a principios de junio en rechazo a un proyecto hongkones para autorizar las extradiciones a China ahora suspendido, pero se fue convirtiendo con el paso de las semanas en un desafío sin precedentes para Pekín desde la retrocesión del territorio en 1997. El domingo por la noche, manifestantes pro-democracia se enfrentaron por segundo día consecutivo a la policía, lo que dio lugar a las escenas más violentas observadas hasta ahora en la excolonia británica. La policía anunció el lunes por la mañana en un comunicado que 49 manifestantes radicales fueron detenidos por diversas infracciones la víspera y afirmó que los participantes de las protestas eran cada vez más violentos.